Creo que España necesita un cambio totalmente radical sobre esto de la agricultura y la ganadería. Totalmente radical, porque nosotros estamos aquí en la brecha. Todos los ganaderos, los agricultores, y hay un montón, pero un montón, que viven a costa nuestra. Y encima no te puedes quejar porque te dicen, ¿para qué quieres vender ganado? Si te quejas, lo primero que te dicen es que vendas el ganado. Yo de estar con las cabras, de estar en la sierra, nunca me he quejado, ni me pienso quejar. De lo que me he quejado y me he quejo, el montón de papeles, el montón de titulillos y el montón de historias. Todo porque nos han metido en un sistema de que todo el mundo quería estudiar, todo el mundo quería estudiar. Y allí en la calefacción, en el aire acondicionado, trabajando de 8 a 3 o de 9 a 3, está bien. Que me parece muy bien que estén ahí porque pasan estudiados. Lo que tenían que hacer eran los ganaderos como nosotros, todas las semanas, que venga la administración aquí, a la finca, a la sierra. Y que se encarguen ellos de apuntar a los crotales que faltan, de dar de baja a las cabras que se mueren, las que viven, las que nacen y las que to. Ellos. Y nosotros solo es preocuparnos de darle alimento a las cabras y de buscarles la vida al ganado. Eso tienen que hacer. No tanto titulillo y tanta bobada como la que tenemos. Que cada vez que me acuerdo de los montones de papeles que tenemos, se me quitan las ganas hasta de vivir. De vivir no, pero de coger, de directo vender el ganado, venderlo todo y ya está. Porque es lo único que quieren. Si vosotros que vivís de los papeles, que sois vosotros los que vivís de los papeles, nosotros no vivimos de los papeles. No metéis las subvenciones porque como los precios, si no hubiera subvenciones, nos tendríais que pagar lo que valen los productos. Pero entonces el que está aquí ganaría. Y claro, sobrarían montones de despachos y montones de sillones. Encima que os estamos manteniendo a todos vosotros. No paráis de inventarnos leyes y titulillos. Y bobada. Joder, que ya vamos ya. Irán ya a las 2 o las 3 de la tarde. Y vamos echando ya, las voy echando para allá. Que ahora nos entra otro huracán de esos. Este dice que viene con explosiones. Con explosiones. Que van a volar hasta los canchales, van a volar. Joder.